Nos fue muy bien, gracias a Dios, tuvimos el apoyo de la raza aquí de Tijuana, de los clubes, de Mexicali también, de Tecate, nuestros camaradas de Tecate, la gente que vino también en Senada, muy buen paro, muy a gusto, muy tranquilo, muy familiar, y estamos muy agradecidos con toda la gente que nos vino apoyando. Oye, ¿y sobre la fundación? La fundación, no pudieron venir ya que no pueden sacar a los niños del lugar, pero el día martes estaremos con ellos, entregándoles el apoyo, y ahí subiríamos unas fotos en la página. Oye, ¿y la plaza qué tal se ha portado con ustedes? No, la plaza se portó todo con nosotros, quiero darle las gracias al encargado de la plaza, a los locatarios que nos echaron la mano aquí, y sinceramente nos lo pasamos muy a gusto y quiero darle las gracias. ¿Qué onda carnal? Alfredo de Mendoza, de Tecate. ¿Qué se produjo el MIT el día de hoy? Muy chido, la neta, viene a toda madre, muy a gusto, la raza bien chida, todos los clubes. ¿Qué carros traes? Recomendable. Pues esta es mi combi, es una late bus de 76, video debatible, hecho por Safari Wind Shields, el compito de Cali, Mexican Bulls, y pues Simón carnal, aquí andamos. Representados de Cate, con los homies. ¿Qué te pareció este cotorreo? No es calcho, es un carmeet, ¿qué te pareció? Nada, pues muy, muy, estuvo muy chido el evento, la neta, estuvo muy relajado, este, pensé que era algo random, pero al final de cuentas, como siempre, ya es una experiencia más nueva. ¿Qué te impresiona? Muy entretenido, muy entretenido. Este evento ahora sí que es totalmente familiar, ¿no? Claro que sí, siempre, 100% ambiente familiar. ¿Ya habías venido a este tipo de eventos? ¿Y qué te parece la cura de la gente bochera? Oh, no, pues siempre un ambiente bien familiar, la neta, muy chido, toda la gente se acopla, muy buena vibra, y todo bien a todo dar. ¿Algún saludo, algún club para el ambiente? ¡Uh, seguro te cante! Estuvo muy a toda madre el Meet, aquí con Miguel, Independent, este, por Tijuana, bueno, TJ, estuvo muy a toda madre, muy a gusto, los grupos muy bien, la convivencia a todo dar, la verdad nos la pasamos... ¿Cuántos vinieron de ustedes? Yo traje estos tres, Managón, este, una Bay Window, y las Play. Y, aparte, pues la venta de la limonada, ¿no? Y, aparte, ahí ustedes están, limonadas de mi hija, este, pero todo muy bien. ¿Algún saludo? Felicidades, bueno, primero, felicidades a Miguel por el evento, y, pues, saludos a todos los, este, carclubs de Tijuana que aquí andamos, y los demás también, este, KDF, eh, San Luis, o sea, todos los que hayan venido, y los que faltan. La barbería se llama 360, viejo, fue inspirada en un cambio completo para el individuo que esté sentado en la silla. En la venta de productos, pues, manejamos toda la gama para barberos, desde lo más económico hasta lo más perrón que está en la línea, ¿no? ¿Y por qué el gusto por los bochos? El gusto por los bochos, pues, es que Volkswagen, pues, usted sabe que ese estilo ahí es único, ese estilo, ya sabes. Es un, es una pasión única, Volkswagen. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, muchísimas gracias a todos los que vinieron aquí al evento, y fueron parte del grupo, ya, pues, estábamos en el año. ¿Algún saludo para el soldado? Un saludo para el soldado, ahí, para toda la raza que está visualizando, en la parte de la 360. Ánimo, cuídense. Está muy suave, está muy curada para traer a la familia, para que se diviertan un rato. ¿Los carros? Muy suaves, todos los que estábamos viendo, hay unas combis muy suaves también. ¿Ya te interesó, ya quieres algo así, no? Ya, ya andamos en eso. ¿Algún saludo? Un saludo. Pues, para todos, déjense venir para acá, el próximo evento también se pone suave.